Uno de los imperdibles en Colón es la experiencia náutica, las excursiones sobre el río Uruguay. Nosotros vamos a navegar el Uruguay hacia el sur unos 10 kilómetros. Atravesaremos, pasaremos por debajo del puente internacional para llegar a un verdadero paraíso, la Isla Caridad. Nosotros hacemos excursiones al puente internacional. En realidad vamos a la Isla Caridad que está hacia el sur, a 10 kilómetros de acá de la ciudad de Colón, de la salida nuestra. Vamos viendo lo que es Islas de la Zona. Acá tenemos frente a Colón, la ciudad de Paisandú. O sea, todo lo que vemos acá, del medio del río para aquel lado, es Uruguay. Isla Quehuay, San Francisco. Seguimos hacia el sur, viene una isla argentina que es la Isla de Hornos. Llega el puente internacional. Del lado argentino están las ruinas del Obrador del Puente. Seguimos navegando hacia el sur. Llegamos hasta la Isla Caridad. Nosotros hacemos paseos de una hora y cuarto con descenso a la isla. Bajamos 15, 20 minutos aproximadamente para que el turista pueda disfrutar de la arena. Porque allá hay mucha arena blanca. Y bueno, después retomamos todo lo que es el viaje por la parte sur de Colón hasta que llegamos acá. Y si no, hacemos la estadía en la isla que a partir de las 10 de la mañana, 10, 12, 14 y 16. Y el último paseo es de las 17, 30. Podés pasar todo el día en la isla, no hay ningún problema y después nosotros lo vamos a buscar. La gente queda contenta, así que bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hacemos. Muy linda, muy linda. ¿De dónde es usted? De Santa Fe. Conocen de río, pero ¿qué tal el río Uruguay? Hermoso, muy lindo. ¿Qué hicieron? ¿En qué consistió el paseo? Fuimos a ver el puente, nos metimos el agua, todo. Muy lindo, hermoso. La verdad que... ¿Viraron al río? Sí, nos bañamos todos. Hermoso entonces. Sí, muy lindo el paseo, sí. Bueno. ¿Recomendable? Y para todos, sí, la verdad que sí. A mí me encantó. Yo la primera vez que vengo, muy lindo. Muy lindo el paseo. Yo la primera vez que voy, era un sueño cumplido en Blanche. ¿No se animaba al río? Sí, pero no tenía la oportunidad de ir, pero bueno, se me cumplió. Y en un río maravilloso. Sí, sí, hermoso. Hermoso el paseo, hermoso el señor que nos bajaba la lancha. ¿Aprendió también? Sí, sí, nos contó toda la historia. Muy lindo, sí, sí. ¿De dónde es usted? De Santa Fe, de Fiera.